Gracias, cordial saludo para usted y para todos los televidentes, pues a esta hora de la mañana estamos ubicados en las afueras del hospital Pablo Tobón Uribe, en la zona noroccidental de Medellín. Aquí continúa hospitalizada bajo pronóstico reservado Lina María Zapata, la periodista de Blue Radio, quien recibió un disparo con arma de fuego luego de que dos sujetos intentaran robarle su vehículo exactamente en la puerta de su vivienda, ubicada en el barrio Cabañas, en el municipio de Bello, norte del área metropolitana de Medellín. Los hechos ocurrieron contra la periodista y fueron confirmados por el secretario de gobierno del municipio de Bello, Hugo Alexander, quien también confirmó que efectivamente a esta hora se encuentran tras la pista de los criminales que impactaron con arma de fuego a esta reconocida periodista en la ciudad de Medellín. Su familia se ha pronunciado al respecto, se encuentra completamente consternada por el hecho y a esta hora se encuentran recibiendo acompañamiento aquí, en el hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. Repudiamos este hecho totalmente, todo el tema de la delincuencia nos impacta a todos y realmente estamos muy tristes, muy acongojados por este hecho. Desafortunadamente, ayer en la noche dos delincuentes nos abordaron para atracarnos y hubo un cruce de disparos y desafortunadamente impactó uno de ellos a mi hermana, a Lina María. Estamos en estos momentos en las manos de Dios y con toda la fe en Dios de que ella se va a recuperar y con el cuidado y con el profesionalismo de los médicos que va a salir adelante, porque es una excelente profesional como hermana y como hija la amamos con toda el alma. El Departamento de Policía Metropolitana de Medellín acaba de confirmar que se ofrecerá una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien conduzca con el paradero de los criminales que atentaron contra la vida de Lina María Zapata, la reconocida periodista. Sin embargo, en las próximas horas se espera que exista un discurso y una rueda de prensa oficial para determinar cuáles son los importantes avances en esta investigación. Nosotros estaremos muy atentos a cualquier detalle de esta importante noticia desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz. Cable Noticias está en la noche.